Hola gente! ¿Qué es DPI? Literalmente, DPI es dots per inch. En español es puntos por pulgada. En el mundo del mouse, lo podríamos tomar como la cantidad de píxeles por pulgada que recorre el mouse al moverse. A mayor resolución en la pantalla que utilicemos, más DPI necesitaremos para movernos rápidos en la pantalla. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si estamos jugando al Counter Strike y usamos AWP, que es un rifle de francotirador, vamos a necesitar menos DPI, porque normalmente necesitas hacer pequeños movimientos de ajustes. Si usas un arma tipo la UCI, o sea un arma de asalto, necesitas más DPI, ya que es vital que seas rápido para apuntar y girar. ¿Un mouse con mayor DPI es mejor? Pues depende de ti, ya que cuanto más DPI te puede resultar más difícil de controlar. Además que un mouse con mayor DPI suele ser más caro. ¿Cuántos DPI son los ideales? Entre 1200 y 1800 son los valores que suelen usarse. Mayor o menor DPI depende de ti y del uso que quieras darle. ¿Está bueno que un mouse permita cambiar los DPI con un botón dedicado? En un juego donde necesitamos constantemente cambiar la sensibilidad dependiendo del tipo de arma, y estar yendo al menú de configurar los parámetros o teclear el comando en la consola, se hace muy molesto y aparte lleva tiempo. Es por eso que tener un botón dedicado para cambiar los DPI es muy útil. ¿Cómo sé cuántos DPI tiene mi mouse? Depende del mouse. Normalmente el software que utiliza te informa los posibles valores de DPI. Si no, te queda consultar la web de la empresa o simplemente googlear tu modelo exacto de mouse. No olvides revisar la factura de compra, la caja o manual, donde puedes encontrar más datos acerca de la capacidad de tu mouse. Mi mouse no tiene drivers. ¿Cómo hago para configurarlo? Si tu mouse es gamer y no tiene un software para configurarlo, probablemente no haya sido una buena compra. Te queda buscar en Google tu modelo específico y esperar que alguien te pueda asistir. Bueno gente, espero que les sea de utilidad. ¡Chau!